Centro de Mesa para Navidad Hola, que alegría que tengo que estar conmigo acá en este rinconcito Si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Agua Rosa Recetas Estoy super feliz porque me invitaron el jueves a un lugar que es precioso porque es todo de... sería un mercado para Navidad Es al cerrado porque, bueno, donde yo vivo hace bastante frío y así uno puede estar tranquilito con la música, vas eligiendo algunas cositas Cuando vi la estrella, que es, digamos, la base más importante de este arreglo de mesa me encantó porque dijo, y esta me la llevo, me la llevo para casa y así fue, espero que te guste este arreglo floral que tengo en la mente de realizar estoy super feliz por la idea, te invito a que vengas a verlo y bueno, y también al final voy a poner algunas fotitos de este lugar donde fuimos con las chicas y también algunas ya las anticipé en Instagram espero que te guste, te mando un montón de besos ¡Chau! Los materiales que vas a necesitar son una estrella de dimensión máxima 40 centímetros dos hojas de dimensión de largo 30 dos ramilletes natalicios seis copos de nieve chatos una confección de perlas dos adornos navideños una vela central, en este caso es una rosa tres cartulinas de color rosa un recipiente bajito y un recipiente de diámetro 15 centímetros tijera, lápiz, goma y regla una pistola encoladora para silicona caliente y ahora comenzás a diseñar la tira que tiene que ser apenas un poquito más ancha del copito de nieve que consigas en este caso yo la hice de 12 centímetros realicé dos tiras y ahora para darle fuerza a la estrella le puse una base de la misma dimensión de color rosa de la cartulina también recorté un círculo rosa y me ayudé con un plato y también la voy recortando y así formando este círculo que va a ir en el centro del arreglo bueno, acá te hago ver que la cartulina no alcanza pero con dos pedacitos la uní en el medio con la estrella central bueno, acá coloqué la estrella sobre esta cartulina porque como tiene agujeritos se ve rosa y blanco bueno, colocás también el círculo que realizamos anteriormente la copita chiquita la das vuelta y colocás encima la fuentecita del diámetro 15 colocás las perlas y también la velita que consigas en este caso coloqué unas hojas siempre del mismo tema son de plástico caladas, blancas y bueno, y arriba el ramito de decoración navideña con un toque de rojo primero pensás bien dónde querés colocarla y luego se fija con la silicona caliente y ahora le toca el turno a estos copitos de plástico de nieve donde le colocás también, lo vas pegando con la silicona y escondiendo el hilo que generalmente traen para colgar del arbolito antes de pegarlo, primero hacé la prueba a ver si te gusta cómo está quedando el arreglo luego pegué esta decoración que también encontré en este mercado tan bonito de color rosa y quedó muy lindo porque también tiene el toque rojo de las cerezas bueno, acá te hago ver cómo quedó este arreglo y ahora para decorar la mesa lo que vas a necesitar es un diámetro de 32 centímetros que este plato va a ir de fondo de los platos principales de la mesa tenés que realizar un círculo para cada comenzar y ahora vamos a poner la mesa en este caso yo tengo un mantel rosa agua bueno, colocás la parte central y voy de vuelta armando este centro que es muy rápido de preparar bueno, colocás también la base rosa y los platos que en este caso también tengo rosa y blanco y ahora te hago ver cómo van los cubiertos el cuchillo va a la derecha con el filo para adentro después se coloca el tenedor y si hay postre, también colocar el tenedor de postre la servilleta a la izquierda y a la derecha van la copa del vino, la del agua y la del brin y ahora sí, encendemos la velita quedó muy bonito al menos eso a mí me parece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!